Ramón García resultó herido de varias estocadas en medio de incidentes registrados en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, manifestó. Yo llegué a Cuerma y estaba ahí. Yo ni lo vi ni nada. Entré a comprar y di una vez me entró a puñalas. Tuve que salir corriendo. ¿No hubo una discusión? No. No. ¿Anteriormente usted había tenido problemas? Un hermano mío. Con él. ¿Dónde ocurrió este hecho? Vistal Valle. Está de la pánada policlínica. En la calle. No, a mano. A mano llega cuando uno va. ¿Quién fue el agresor? Le dicen llero. Asegura tener identificado a su agresor, por lo que exige este pague por el hecho. El lesionado recibe atenciones médicas aquí en el Hospital San Vicente de Paul. Familiares, en tanto, exigen justicia y que el responsable sea apresado. Para NTN, Giovanni Paulino. Las A keeping pueden atención. Saludos. Saludos.